Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo episodio de esta campaña que habíamos dejado desde hace mucho tiempo La campaña de Metal Slug contra el régimen de Peña Nieto El día de hoy estoy muy emocionado porque pues ya volvimos a la sexta parte Después de andar buscando emuladores, después de andar buscando hasta comprarlo Después de andar preguntando por las redes sociales donde carajos puedo encontrar este videojuego Pues por fin pude emularlo, no fue tan difícil como yo pensaba, nada más había que descargar el juego solito El emulador al parecer lo están sacando como si estuviéramos jugando Playstation 2 Entonces pues también conviene, está chido, está chido Pero bueno vamos a darle, vamos a ver las opciones, a ver si hay algo que podemos modificar Opción, ay wey me dan muchas vidas, dificultad, 4, está bien ¿no? Volumen, violencia, default, vamos a poner las putas vidas wey a huevo, a huevo, a huevo Porque no sé cuántos créditos tengamos wey Hola que tal gente, bienvenidos a un episodio más de esta campaña que ya habíamos dejado olvidada en el canal del Fede Lobo La campaña de Metal Slug contra el régimen de Peña Nieto El día de hoy estoy muy emocionado porque por fin pude emular esto Al parecer lo estamos emulando como si estuviéramos jugando en un Playstation 2 Entonces eso está más que bien No era tan difícil como yo pensaba después de andar buscando, después de andar preguntando en las redes sociales Después de andar casi casi comprando la colección de PC que también la busqué para comprarla y no la encontré por ningún lado Por fin tenemos Metal Slug 6 Vamos a darle gente, vamos a darle no sé cuántos créditos tengamos ni cuántas vidas Entonces estoy muy emocionado por haberlo encontrado Entonces vamos a grabarlo en chingar antes de que falle o no sé Vamos a darle arcade, no puedo escoger las demás misiones, aquí nada más tenemos 5 misiones Vamos a darle en difícil porque somos machos Y lo que traía de nuevo este juego es que podrías escoger a Ralph Y también a Clark Entonces vamos a jugar con Ralph el día de hoy Venga Ralph se une a la lucha contra Peña Nieto, Dios mío Misión start Y... Tomen perros, tomen ¿Dónde está Peña Nieto? Quiero matar a ese perro, quiero matarlo al hijo de la chingada Tenemos Heavy Machine Gun En este juego ya nos dan... Ya nos dan muy poquitas balas de... De cualquier munición Del Heavy Machine Gun, de los cohetitos Aquí creo que puedes cambiar de arma No sé cómo Pero sí se puede, güey, sí se puede La verdad es que no sé cómo Y no sé si tengo habilitado el botón Ok Según yo sí se puede, ¿no? Con R1 o con... Ok Mejor no le juguemos al vivo No vaya a salirse el pinche emulador ¡Oh, no! No vaya a salirse el pinche emulador Quítate, perro, quítate ¡Muéstreme a Peña! ¡Muéstremelo! Maldito, maldito, ¿dónde estás? Es que te he olvidado Han pasado los meses Pero entre más meses pasan Mi odio crece más hacia el gobierno Toma, perro, toma, 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 toma Puedes ser reclutado a más soldados como Ralf Más soldados que te van a tasajear, perro del mal ¡Perro del mal! ¡Toma! Poder de la justicia Miren, en la parte de abajo tengo un medidor Que no sé qué pitos es Pero sirve para ser más poderoso, ¿no? Es el medidor de la justicia y yo digo que sí ¡Toma! ¡Toma! Tengo Heavy Machine Gun y pienso usarla contra ustedes, perros ¡Pero qué carajos! ¡Un gusano de la injusticia! ¡Vuélvete gordo, vuélvete gordo! Ok, no se volvió gordo ¡Oh! A todo dar ¡Toma esto! ¡La justicia me ha regalado armas! ¡Armas, Peña Nieto! ¿Qué voy a usar contra ti? ¿Ya me dieron un golpe? No me ha dado, ¿verdad? No me ha dado, no me ha dado Tengo una Heavy Machine Gun El güey ya no lo hace con estilo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el güey lo hacía como ¡Heavy Machine Gun! Ahorita ya el güey ya lo hace con hueva Ya no mami, ya la sexta vez que me contratan, güey Ya estuvo chido esto del Heavy Machine Gun Del Heavy Machine Gun Era donde pitos vamos Estos ya son niveles más didácticos, güey La justicia de Peña Nieto le invirtió más El ejército de Peña Nieto es como ¡Ah! ¡Qué pendejo estoy, güey! ¡Ah! Bueno, ya descubrí con qué cambio de armas Con círculo, mira Esto hace ratito le probé Pero no me salió nada ¡Toma, toma, 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 toma! Ok, destrucción, destrucción Destrucción, destrucción Destrucción, ¡oh! No hay problema Raph se levanta porque trae todo el poder de Kino Fighters ¡Oh! Bueno, así no se levantó porque también El Kino Fighters no resiste a los balazos Las peleas en Kino Fighters pues son justas Son de golpes, pero Pues aquí ya se meten con balazos Pues no está tan fácil, ¿no? Sí, 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 claro, sí Vamos, gente, vamos Barreras políticas que nos pone Peñamiento Jaja, dije Peñamiento Fue como un juego de palabras, ¿lo vieron? Yo también tengo mis propias armas, Peña Venga, tengo la justicia En forma de un lanzallamas Toma, perro Toma, toma, toma Toma, justicia Poder de la justicia Poder de la justicia Oh, Dios Pobrecitos soldados Ahora sí como que es más real esto, ¿no? ¡Oh! Perro, murciélago Ven para acá Murciélago Ay, se murió un murciélago Maté el murciélago de oro Toma, 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 toma La justicia tampoco es ciega La justicia también sabe defenderse, ¿verdad? Estoy en máximo No entiendo Digo, no entiendo para qué es ese máximo La verdad es que ni idea Buenas tardes Ya llegué Ya llegó la justicia, Fedeloba Dios, ¿qué es esto? No puede ser posible, Peña Que ahora estés excavando ¿Quieres diamantes ahora? No, Dios, no No me digas que contrataste ahora pokémones Oh, Dios Toma, 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 toma Toma, toma, toma Oh, Dios No puede ser posible Peñamiento está clavando a la corrupción ¿Por qué digo peñamiento, güey? Ya fue un chiste ya de un ratito, ¿no? Mira, pokémones, pokémones Se llama Peñanieto Peñanieto ya empezó a trabajar de otra forma Ya empezó a cultivar la corrupción En forma de piedras Tengo que evitar que esto vea la luz Tengo que evitarlo Oh, más corrupción Más corrupción No, 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 no puede ser posible No, no, no Quita la corrupción, quita la corrupción Quítala, quítala Oh, my God Levántate, levántate Toma esto, toma esto, corrupción La justicia La justicia Fede Loba Caerá sobre ti Quita la corrupción, quítala, quítala No, pues dos golpes ya, Raf Ya dice, ya no me jodas Quita la corrupción, quítala toda Quítala Me voy a trepar, eh Me voy a trepar, güey Me voy a trepar Ándale Una victoria más para la justicia mexicana Una victoria más contra el presidente Peña Nieto Pero la guerra no ha acabado, mis amigos La guerra está por comenzar Verdad que sí, güey Güey, mira ahí dice PlayStation 2 Un orgullo que el Fede Loba haya logrado emular Misión 2 Star Toma Ahora los jardinceros se unen a la lucha No tiene suficiente, Peña No tiene suficiente Ay, pobrecito Ay, me está sonando, me está sonando Me está sonando algo en la... Me está... Guarda, guarda munición Guarda munición Ahorita cuchillazos, apuros, machetazos Tórales, machetazo, machetazo Yo también tengo machete Uh, qué pendejo Oh, Dios Ojo Levántate Levántate, Ralph Recuerda que luchas por los mexicanos Recuérdalo Toma, toma un poco de Laser Brook Ojo Esa madre explota, esa madre explota, esa madre explota Y Aquí los enemigos ya tienen que estar más avanzados, güey Peña ya les dio un poco de más armas Pero eso no importa Porque yo también tengo las armas Como un pinche... Dios mío, no Aquí los soldaditos ya están... Digo, los soldaditos Los prisioneros ya están cansaditos Y después ya pasamos como por diez mil juegos Cuidado, ten cuidado, ten cuidado No sabemos cuántos créditos nos dé Nos dé el jueguito Recuerda que Peña ya anda metiendo sus influencias en todos los lados Entonces puede ser que hasta en esta arcade En este emulador ya le meta menos créditos Así son los mexicanos Así es Peña, así es Peña Acabo de matar a tus créditos, Peña Vamos, adelante Adelante Oh, parece que Peñañito no quiere que continuemos Nos puso una barrera Pero eso no importa Ya se volvió hacker el güey Vamos, vamos corriendo, vamos Me urge acabar con este régimen Uh Muy bien Toma, toma, toma Flameshot Vamos ¿Y ahora? ¿Y ahora? Estás escondido Aquí tienes escondida la marihuana, ¿verdad? Maldito gobierno Maldito fascismo Toma esto, fascismo Toma esto, capitalismo Ay, mira un burrito El burrito representa Representa a toda la gente mexicana A todos los campos que se cultivan A todos esos viejitos que andan por la tierra caliente Cultivando Y no olvidando a su país Pues a gente pobre se está revelando en forma de burro, Peña Vaya, ahora la gente pobre me dio una carreta Perdóname, no, no, no La gente pobre no La gente campesina, ese es el término Vamos, tenemos un rocket launcher Por si pensabas ¿De qué carajos me va a servir esa casita? Me va a servir para alcanzar lugares más altos Vamos gente campesina Alche sus manos y denme Denme todo su poder Démelo todo Oh, Dios mío No, 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 no Aguanta, aguanta, aguanta Tomen esto, tomen esto, tomen esto, tomen esto Oh, yo también sé esconderme, Peña Oh, levántate Tomen esto, perros, tomen esto Muy bien Toma esto, maldito bastardo Oh, Goku Hace mucho tiempo no te veía, amigo Qué bueno que resurgiste de las cenizas como esta campaña Me vas a abandonar, pinche Goku Ah, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Tenga mis otros amigos Oh, Dios mío Oh, levántate, 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 levántate Que aquí ya vale, vale Oh Oh, ah, no sabía que soltaba a pinches cuetitos Qué pendejo estoy Rápido, cuetitos Oh, levántate, levántate No puede ser posible esto Ahora vamos a escoger a Ralf Venga, Ralf Ay, Dios Por un ratito pensé que se me estaba trabando el juego No, 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 no No, 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 no Mira, lo bueno es que tengo cinco credititos, ¿no? Oh, Dios No, 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 no Avanza, avanza, Ralf Los mexicanos estamos escuchando tu propuesta Los mexicanos estamos esperando tu lucha Los mexicanos te están esperando ¿Y ahora aquí qué? Oh, por Dios Peña Nieto no tiene suficiente en armas Seguramente Peña Nieto ya se está haciendo con su propio Metal Gear Este es el Metal Gear de Peña Nieto No No puedo creerlo Hasta dónde han llegado los mexicanos y sus impuestos Posora Cuetitos Cuetitos Tienes que creer que los cohetitos Vamos, Ralf Vamos Dale, 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 dale Si se puede, Ralf Si se puede No, 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 no Pinche, Ralf No aguantas nada Tu cuate Ralf aguantaba más, güey Posora Mátalos Mátalos, Mátalos, Ralf Pinche Ralf Cómo tienes puntería de la shed Míralo, 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 míralo Estás desperdiciando cosas, Ralf No, tú no eres Ralf Tú eres Clark Perdóname Perdóname Tal vez por eso Tal vez por eso te sentiste, güey Y no estabas trabajando bien Ralf Te está hablando Dios No, no, no Mira, y aquí la cámara es dinámica, güey Dios mío Aguas, aguas, aguas Me diste un susto, Clark Pensaba que te iba a perder ¿Qué? Bueno Con esto sabemos que el mejor monito en este M3Log Es claramente Ralf Ralf es el ciudadano perfecto Oh Ralf es el mexicano perfecto Es más, es más Es más, creo que Ralf hasta Nahual sabe Peñanito sabrá Sabrá Nahual Nahual Dije Nahual, ¿cómo dije? Peñanito sabrá Sabrá el Nahual Nahual Quítate, 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 quítate Oh, Dios No puede ser posible Rápido, Ralf Rápido No te dejes No te dejes, cabrón Oh Es una lucha interminable Oh No, 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 aguanta Ya se enojó el peña, güey Ya se enojó Ya lanza de dos, güey Andale, ya Ya lo maté, ya lo maté Oh Perfecto Este Clark no sabe qué pasó De repente apareció ahí Así como que Ah, voy a checar la hora, hora La hora, hora La hora, hora Misión dos Completa Una victoria más Para el gobierno mexicano Pero la guerra Ahí estás, peña Pinche peña ¿Hora? Aparecieron los gremlins, ¿no? Eso te pasa, peña Oh, no, man Se están comiendo toda la corrupción Ándale, peña ¿Qué pasó, eh? No me digas que ahora estás Jugaste Charlie Charlie Y ahora invocaste demonios Sí te creo, pinche güey Nos está platicando la historia Eres una vez Peña Nieto Que estaba jugando Charlie Charlie Y entonces llegaron los demonios Y se comieron la corrupción Y los soldados Oh, no puede ser posible No, no Y luego vomitaron la corrupción Y luego Oh, y luego se hizo un desmadre Y luego Bota que bota Y luego, este, corrupción Y ya Ayúdame, por favor Peña Nieto Tu presidente Te pide ayuda Está bien, peña Te ayudaré Pero debes de prometer Que de aquí en adelante Los mexicanos Serán lo primero En tu lista Misión 3 Start Amiga Malditos demonios Malditos sean todos Uh Creo que aquí obtenemos Una nueva arma Que es la Z O algo así Mira Muy bien Mejor una chatgun Una chatgun Ayuda Ayuda a contrarrestar El poder de un demonio Toma Uy ¿Cómo se llamaban Los que no eran gremies Los que daban vueltecitas? Los Donde creo que actúa hasta Ah, mira Aquí está el poder de los Z Oh Que pendejo Bueno, ahí estaba El poder de los Z Chavos Con machetes Toma ¿Cómo se llamaban? Los Creepers, ¿no? Oh, Dios De ahí salió el término Creepypasta, ¿no? Porque esos weyes Y daban miedo Oh Puta madre Pinche Clark No sirves, cabrón A ver Vamos a probar a Tarma A ver si ese wey Se aguanta los golpes Javi Machine Gun Como que se me dio otra vez el juego Cuando escojo un nuevo personaje Tomen esto Malditos Gremlins Dios 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 No puede ser Nuestro sistema mexicano Está cada vez más corrupto Y ahora todos jugando Charlie Charlie No me jodas No me jodas Al título de este video Para agarrar visitas Así a lo cabrón Le voy a poner peñanito Juega Charlie Charlie Si, será 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 muy cómico Será muy cómico Toma, toma Toma, perro A mi México Nadie lo tasajea ¿Me entiendes? Take this Take this Todavía en Tarma Tienes pésima puntería Igual que Clark Thank you Esto wey Ya les duele Decirte gracias Y es que sí, ¿no? Con la economía En la que ahorita estamos Regalar algo Ya está Hasta duele Es un reflejo Metal Slug De lo que está pasando En México Claro I'm a loser Toma, toma Esto es más De la tierra Relento Me gustan los sonidos Que le metieron a este Así como que más de Pium, 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 pium Pium, pium, pium Pium, pium, pium Oh, no puede ser Y yo que creía Que ya había avanzado No, me jodas Levántate, levántate No, pues definitivamente Sí, Clark Es el más chido aquí Si tenemos créditos Limitados Y este que Ralph resiste Los putazos Pues mejor Ese wey Estúpidos Estúpidos No, no Tú tuviste la culpa Tú yo Tú jugaste Charlie Charlie Nadie tuvo la culpa Aquí, ¿ok? ¿Qué es esa madre, wey? Son caquitas Caquitas, caquitas, caquitas Caquitas Ay, pobrecito Thank you A esos weys También me regalan cosas No Los poseen, wey Lo está poseyendo Muy bien, amigo Estás libre ahora Ve, corre Esos weys Se quedan ahí pensando Pinche idiota A ver, a ver Yo te defiendo, compa Yo te defiendo No, 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 no Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Maldición, maldición Suéltalo, suéltalo Bien, amigo Eres libre Ustedes váyanse de aquí, cabrones Por eso los atrapan Porque se ven que están bien idiotas Ahorita te voy a usar la shotgun, wey Suéltalo o te echo la shotgun Suéltalo Tengo monotops Y un pollo Oh, perdónenme Los confundí con el enemigo Suéltalo o te echo la shotgun Suéltalo Suéltalo O te echo la shotgun, eh Te echo la shotgun Suéltalo Suéltalo Y ya no tengo la shotgun Puta madre No, 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 no No Oh Pinches perros, wey Suéltalo a mis cuates Suéltalos Suéltalo a ese guay Suéltalo, suéltalo ahora Suéltalo O te echo la molotov Ah, ya no tengo molotov, ¿verdad? Che, perro de machetazo Machetazo, machetazo Vámonos Y ustedes dejen de estar haciéndose idiotas Ahí te voy, ahí te voy Fíjate que estas son cinco misiones Porque las misiones son más largas, ¿no? Sí, eso debe de ser, eso debe de ser Por Dios Es toda esta destrucción Toda esta locura Todo por culpa Una vez más De Peñanito Pero Peñanito ya me, ya me dijo Que ya, ya va a ser bueno Con los mexicanos Entonces Vale la pena, ¿no? Arriesgarse No No Maldita sea Con una chingada Pinches Creepers Oh Toma, toma, toma Vente, querido Thank you Vamos, dame algo que use Una moneda No me jodas Oh Oh, Dios, Dios, Dios No me jodas Venga Ralf Ralf es el chido Cámara, Ralf Rífate, rífate, rífate He venido a vengar a los mexicanos Aunque yo no soy mexicano Yo veo por la vida de mis amigos Y los tacos Y los frijoles también Y el tequila, el tequila También, no se te olvide Y, y, y también Y también Oh, tú me shinga Y también no se te olviden las, las, este Las películas de mexicanos Como las películas de Marta y Gareda Y también no te olvides del MC Dinero Y a todos ellos Te está defendiendo ahorita Digo, tú, Ralf Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo, ya valió madre Mira esa habilidad de Ralf Mira nada más Ralf, como se infiltra en el sistema Corrupto mexicano Venga, Ralf No cabe duda que tú eres el héroe mexicano Deja tú los Almada O Pedro Infante Tú eres el bueno Tú eres el bueno, hermanito Tú eres el buenas La verdad es que sí me rifé Ralf para presidente Cómo no Bien, tenemos el poder de los Zetas Oh, Dios Tome, toma El poder de los Zetas ¿Qué chingados es eso? ¿Qué te estás haciendo? Quito estorbas, cabrón ¡Nota madre! Ven para acá Ven para acá Mátalo, mátalo, mátalo Tazáguelo, tazáguelo Un bote no es nada Contra la Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Ya, ya, muérete, muérete, muérete Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete ¡Ándale, perro! Estos Gremins sí que traen El puro poderío, ¿eh? Nuevo Metal Slug El Vulcan Fix Pium, 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 pium Pium, 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 pium Oye, qué patotas, ¿eh? A ver, vamos a ver Aquí si podemos mejorar El grenade o el cannon Mejor este Change gun Órale, órale, güey Vámonos Vibración Aquí podemos tener vibración No creo que vibre, güey ¿Te imaginas, güey? Cámara ¿Qué pedo? Creo que ya me iba a salir De la partida, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Pues ahora? ¡Oh! ¡Por Dios! ¡No puede ser posible! Trajeron a E.T. Corrompieron a E.T. también ¡Toma esto, perro! ¡Toma! ¡Tómalo todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser, E.T. ¡Tú eras bueno! ¿Cómo puede ser posible? ¡Oh! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Suéltale a esa madre! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Ándale, sí! ¡Qué bueno, E.T. ¡Qué bueno que tú también te prestas a hablar! ¡No, espérate, espérate! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, no, 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 no! ¡Eso me recuerda muy cabrón a contra! ¡Pum! 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 Permíteme que es mi carrito, mi carrito, mi carrito, mi carrito, mi carrito. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Levántate! ¡Levántate, Ralph! ¡Dispárale, dispárale, dispárale con el pium, 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 pium! ¡El poder del pium, pium, pium! ¡Ay, cabrón! ¿Tú de qué vas? Toma, pinche naco. Toma, maldito naco. ¡Oh, no, 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 no. ¡Ete no me va a vencer, no me va a vencer este cabrón! Bueno, a lo mejor sí, pero ahorita no. ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Cámara, pinche Ralph! ¡Agárrate esa madre, agárratela, agárratela! ¡Oh, no, 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 no! ¡Uh! Me dieron un pinche chollazo este, güey. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ah, ta madre! ¡Agárrate, agárrate de nuevo el pium, pium, pium! ¡Uh! ¡Soy pésimo con el pium, pium, pium! ¡Agárrate el pium, 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 agárratela, 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 agárratela! ¡Oh, ta madre! ¡Oh, puede ser posible, muchachos! ¡Oh, como que me está venciendo este pinche de... ¡Venga, Ralph! ¡Ay, cabrón! ¡Pium, pium, 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 pium! ¡Agárrate de nuevo el pium, pium, pium! ¡Fum, fum, fum! ¡Uh! ¡Cámara, las balas frías, papi! ¡No me jodas! Está muy difícil este cabrón, eh. ¡Cámara, cámara, cámara, pium! ¡Fum, fum, pium, 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 pium! ¡No, no, 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 no! ¡Levántate, levántate! ¡México te necesita, cabrón! ¡Fum, fum, fum, pium, 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 pium! ¡Ota madre contigo, perro del mal! ¡Fum, fum, fum, pium, 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 pium! ¡No me jodas, güey! ¡Eso es trampa, cabrón! ¡Deja ahí el carrito, deja ahí el carrito! ¡No vale la pena, no vale la pena! ¡Vale más la pena, México! ¡Vale más la pena votar, 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 votar! ¡Oh! Todas las votaciones de los mexicanos en forma de balas. ¡Y tan solo pudiera agarrar ese tú, machine gun! ¡Muerte, muerte, 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 muerte! ¡Ya, perro! ¡Oh, me jodas! ¡Ya murió! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! Uno lo ha hecho fuerte. ¡Ah, Ralph! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos a la siguiente misión! ¡Misión 4! ¡Que será la próxima!